Les había comentado que esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso con un carácter correctivo precisamente porque había varias cosas que se estaban haciendo mal en la iglesia falsas doctrinas, discusiones y palabrerías, las mujeres querían predicar, hombres que no estaban calificados querían predicar, querían ser pastores y llegamos aquí al capítulo 5 donde Pablo escribe y le instruye a un joven como tratar a sus hermanos mayores, del versículo 1 dice no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza y quiero hacer un comentario en relación con ese versículo a cualquier hombre, a cualquier hombre que esté pastoreando esta parte de la escritura está dando una clara instrucción en cuanto al cuidado con el que se debe relacionar con cualquier hermana creyente si un hombre no pone atención a lo que el Espíritu Santo de Dios está diciéndonos por medio de la escritura se va a relacionar con las hermanas como con una mujer en términos naturales y eso no debe de ser por el hecho de que como somos hermanos en Cristo tenemos que relacionarnos los pastores con las hermanas más jóvenes como hermanas dice ahí con toda pureza en el momento en el que un hombre se relaciona con otra mujer dentro de la congregación no en el término de hermanos en Cristo pueden abrir puertas sumamente peligrosas y precisamente por eso hemos visto las cosas tan trágicas que hemos visto en tantas partes dice Timoteo trátalas como hermanas y dice con toda pureza deshazte de todo tipo de influencia carnal que tenga que ver con sensualidad no te debes de dirigir a ellas viéndolas como a mujeres en términos carnales sino como a hermanas en Cristo Jesús a los mayores dice trátalos con honor, con respeto y el día de hoy voy a predicar del versículo 3 al 16 que tiene que ver con el trato a las viudas lo vamos a leer, quiero que pongan atención quiero que pongamos atención a esto porque hay un mandato aquí para toda la iglesia la iglesia está siendo instruida por el Espíritu de Dios a través de la palabra y dice así honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras si ha creado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido los ofligidos si ha practicado toda buena obra pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deberían quiero pues que las viudas jóvenes se casen críen hijos gobiernen su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas les voy a pedir que me acompañen vamos a orar oh padre que privilegio que nos permitas dirigirnos a ti como padre y te damos gracias Señor por el corazón que tú muestras no únicamente para con las viudas sino para con todos aquellos a quienes has llamado a vida eterna queremos pedirte el día de hoy que nos instruyas que nos ministres que hables a nuestro corazón y nos ayudes a tener cuidado Señor un sumo cuidado con nuestras hermanas que han quedado viudas queremos pedirte Padre que esta parte de la escritura nos traiga a una convicción mayor Señor en cuanto al cuidado que debemos de tener los unos para con nosotros dentro de tu iglesia que es parte de tu cuerpo Señor queremos darte gracias y pedirte esta iluminación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén pareciera como que que esto nada más tiene que ver con las personas que que han perdido a su esposo a mi se me hace sumamente glorioso que Dios en su palabra nos instruya con una con un entendimiento amplio en cuanto a lo que es una persona viuda aquí acabamos de leer en el versículo 3 dice honra a las viudas que en verdad lo son y yo creo que la mayoría estaríamos pensando en que una viuda es una persona a quien se le murió su esposo la palabra de Dios habla en términos más amplios de una persona que es viuda y la palabra la palabra en hebreo es una palabra que se escribe chera chera es una persona no únicamente que ha perdido a su esposo sino que la ha abandonado la ha divorciado lo han metido a la cárcel o en el caso de la cultura de aquellos entonces porque había manifestaciones de poligamia había mujeres que eran varias esposas de un solo marido a la hora de convertirse al Señor Jesucristo de entregar sus vidas al Señor Jesucristo tomaban decisiones de ser fieles al Señor diciendo yo no puedo ser partícipe de esta poligamia entonces la palabra viuda involucra e incluye a alguien que ha sido robada de todo ha sido desposeída de todo es una persona que ha sufrido una pérdida total y no tiene manera de subsistir por eso la palabra de Dios lo primero que dice las viudas que en verdad lo son tenemos que tener ese cuidado porque luego en nuestra manera en ocasiones muy pragmática de ver las cosas decimos es que una viuda es una persona que perdió su esposo no la Biblia no enseña eso esto es lo que enseña la palabra de Dios y antes de entrar al tema quiero decirles por qué el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo enseña de una o sea esto es un pedazo largo que tiene todo que ver con el trato a las viudas dentro de la iglesia por qué se toma el tiempo el Espíritu Santo de enseñar esto de una manera tan clara por qué porque Dios tiene un corazón para las personas que así les ha pasado el corazón de Dios para una mujer puesto que la ha creado para que sea cuidada por alguien primordialmente en su casa por su padre eventualmente por su esposo Dios así diseño a la mujer por eso cuando crea Dios al hombre y a la mujer le dice le haré una ayuda idónea a quien al hombre le va a ayudar pero él es el que va a ir a cazar el que va a traer el sustento por eso dice dejará el hombre a su padre y a su madre y su unidad a su mujer la va a cuidar el mandato del sometimiento es precisamente porque el hombre tiene que cuidarla la tiene que proteger la tiene que librar del mal en sus capacidades y habilidades por lo tanto Dios a una mujer que ha sufrido una pérdida de esta magnitud extiende Dios su corazón y les voy a estar leyendo las citas estas no las buscan son varias pero les voy a leer les voy a leer desde el antiguo testamento como cuando sale el pueblo de Israel de Egipto en el capítulo 22 de Éxodo le dice así al extranjero no engañarás ni angustiarás dice porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto y les dice esto a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí ciertamente oiré yo su clamor vean lo que dice el Señor al pueblo de Israel mi furor se encenderá y os mataré espada vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos o sea tan fuerte así está el cuidado que Dios tiene para con una mujer que ha quedado sola con hijos a esta intensidad Dios advierte al pueblo y dice no los trates mal porque si clama a mí yo la voy a defender en el salmo 68 versículo 4 dice así cantada Dios cantad salmos a su nombre exaltada el que cabalga sobre los cielos ya es un hombre alegrados delante de él padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada el defensor de las viudas y de los huérfanos Deuteronomio 27 19 está el Señor hablando al pueblo de Israel y le está dando una serie de instrucciones acerca de cosas que no deben de hacer y está Moisés hablando a todo el pueblo lo está instruyendo y el pueblo después de que dice Moisés cualquier parte de alguna instrucción todo el pueblo escuchen esto todo el pueblo tenía que decir amén que quiere decir así sea Deuteronomio 27 19 dice maldito el que pervierta pervierta el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda dice y dirá todo el pueblo amén así sea todo el pueblo tendrá que estar en un acuerdo en el que maltrata a una viuda dice va a ser maldito Dios lo va a maldecir al hombre que trate mal a una viuda o que abuse de un huérfano Isaías 1 16 dice lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacerlo malo o sea cuando el Espíritu de Dios le habla al pueblo le dice dejen de hacerlo malo fíjense aprended a hacer el bien buscad el derecho socorred al agraviado hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda las viudas en aquellos entonces eran eran personas que no tenían los privilegios o beneficios que el día de hoy podemos ver vemos seguros de vida vemos un social security vemos que hay propiedades que muy fácilmente pudieran en un momento dado dejar a sus esposas en aquellos entonces una mujer viuda quedaba práctica y literalmente desposeída por eso Dios tiene tanta misericordia de ellas y el mandato de Dios la instrucción de la palabra de Dios es que en la familia de la viuda fuera ella acogida o en la familia de los suegros les voy a leer del capítulo 38 de Génesis entonces Judá dijo a su nuera Tamar permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo se la esto dijo pues no sea que muera él también con sus hermanos Tamar se fue y quedó en casa de su padre o sea pasaba ella a ser parte de la familia del esposo si el esposo moría ahí había una autoridad aquí en este caso el suegro le dice ve y pasa el resto de tus días en la casa de tu padre Ruth ustedes habrán leído la historia de Ruth donde ella a la hora de que muere su esposo se va con su suegra y ella en su decisión de honrar a su suegra siguiéndola poniéndose prácticamente a su servicio cuando le dice tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo Dios honra la fe de una mujer que honró a su suegra haciéndola una antepasada del Señor Jesucristo las viudas eran gente pobre tenemos en la Biblia algunos ejemplos pero Dios había dejado desde el antiguo testamento instrucciones a los hombres de la familia de una mujer para que siguiera con la descendencia les voy a leer de Deuteronomio 25 algo que alguno de ustedes podrá pensar algo particular acerca de esto porque yo lo pensé dice si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño su cuñado se casará con ella y restableciendo con ella el parentesco la tomará como su mujer el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel vean esto pero si el hombre no quiere tomarla por mujer irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos los gobernantes de Israel y dirá mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel no quiere emparentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levanta y dice no quiero tomarla se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie le escupirá en la cara y le dirá estas palabras así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado está intenso ¿no? creo que ahí viene el apellido de Scalzi no estoy muy seguro pero creo que algo tiene que ver con esto en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento los que se han paseado por él los que han estado meditando en la palabra de Dios el primer ministerio fuera de la predicación de la palabra de Dios de las reuniones de oración de la ministración a los enfermos la primera cosa que hace la iglesia primitiva ¿saben qué es? atender a las viudas es el primer ministerio que se forma en la iglesia primitiva pueden abrir sus biblias en el capítulo 6 del libro de Hechos por favor 6 de Hechos quiero que lo vean por la seriedad que la palabra de Dios le da a este aspecto de la vida de la iglesia 6 de Hechos dice así en aquellos días como crecía el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce estamos hablando aquí de los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos entre vosotros a siete hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Felipe Procoro Nicanor Timón Parmenas y Nicolás Prosélito de Antioquía a estos presentaron ante los apóstoles vean lo que hicieron quienes orando les impusieron las manos dijeron vamos a orar por estos hombres para que el ministerio de atender a las viudas esté confirmado delante de Dios con la imposición de nuestras manos estaban presentándolos ante los creyentes como quienes habrían de atender a las viudas había muchas había muchas viudas denle más vuelta a la derecha en el capítulo 9 del libro de los hechos 9 de hechos y dice en el versículo 36 había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido es Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía limosna la palabra en el original en el griego quiere decir esto tenía buenas actitudes tenía buenas obras para con otras personas hacía misericordia era una persona compasiva eso es lo que encierra la palabra limosnas la tenemos ahorita nosotros mal aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de la vada la pusieron en una sala como Lida estaba cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí le enviaron dos hombres a rogarle diciendo no tardes en venir a nosotros Pedro se levantó entonces y fue con ellos cuando llegó lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y lloró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó él dio la mano y la levantó entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor una mujer que se dio a servir a las viudas les hacía ropa las atendía esta mujer como creyente las estaba sirviendo eran muchas si eran muchas y vemos al Señor Jesucristo haciendo milagros directamente a viudas dice en Marcos 12 41 dice así estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho este es Jesús estaba viendo donde echaba la gente el dinero para el cuidado del templo y les estaba diciendo a los discípulos vengan y vean esto y vino una viuda pobre la característica de las viudas de aquellos entonces y echó dos blancas o sea un cuadrante que en el equivalente del tiempo actual estamos hablando prácticamente de un penny eso fue lo que echó entonces llamó a sus discípulos y dijo de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento y empezó luego el Señor Jesús a enseñar acerca de esto utiliza a una viuda y le dice hay echado más que todos quiero que abran sus Biblias en el capítulo 7 de Lucas Lucas 7 antes de empezar más bien para continuar con el texto de Timoteo Lucas 7 versículo 11 dice así aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre que era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre la misericordia de Dios manifiesta para con una viuda esta mujer no tiene a nadie a nadie el único hijo se lo voy a devolver él con su autoridad de Dios y la última cita que les voy a dar en esta línea es la de Santiago cuando nosotros pensamos en cuestiones de religión mucha gente mucha gente hace alusión a su a su religión y citan cosas de ella sin saber necesariamente lo que lo que dicen porque la palabra de Dios es la que define lo que es una religión incorrecta Santiago el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios dice en el capítulo 1 versículo 27 escuchen esto la religión pura y sin mancha delante de Dios delante de Dios los hombres podremos tener expectativas de lo que es la religión y el hombre ha formado sus definiciones de como ganar el favor de Dios cuando ha sido Dios el que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a Jesucristo la religión pura y sin mancha delante de Dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo quieres saber tú lo que es la religión verdadera la religión pura delante de Dios el culto de tu corazón a Dios quieres saber cuál es es ese tú quieres practicar alguna religión practica esa Dios en su infinita misericordia cuida y piensa en la viuda y la desamparada tú quieres practicar una buena religión conoces alguna viuda tienes alguna viuda en tu familia tarde o temprano conocerás a una es más probable que tengas a una viuda que un viudo no es el porcentaje no es el porcentaje varía definitivamente de lugar a lugar estamos viendo la guerra miles de mujeres se han quedado viudas vemos en Ciudad Juárez más de 5 mil muertos la mayoría de ellos hombres que les gusta que haya 4 mil viudas nuevas hace 2 años eventualmente vas a conocer a una tendrás una y tendremos entre nosotros más viudas nosotros tenemos que saber que es lo que el Espíritu de Dios enseña a la iglesia en este aspecto y ahora si si volvemos ahí a la primera carta de Timoteo vamos a ver las instrucciones que les da que le da a la iglesia las cuales somos nosotros parte de ella parte de la iglesia el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra y de entrada lo primero que quede claro el apóstol es las que en verdad lo son no tienen absolutamente a nadie son personas personas que se han quedado completamente destituidas no tienen sobrinos no tienen nietos no tienen hijos no tienen familiares punto han quedado sin ningún tipo de recursos para su manutención dice el apóstol Pablo honralas ¿qué quiere decir honrarlas? por principio de cuentas trátalas con mucho cuidado con mucho cuidado son personas que a la hora de que se sienten y que están solas sufren más que alguien que está acompañado cuando tengo gente en mi oficina y aprovecho para decirles esto a todos yo les he dicho lo siguiente casi al día de hoy he podido confortar y consolar y dar consejo a la mayoría de las necesidades al día de hoy hay una que no he podido y creo que no podré no he podido ni confortar ni consolar a una persona que está sola no he podido si Dios la ama claro que si Dios es bueno Dios me claro que si y que le dices que se abrace sola que le dices y se los digo por la cosa de que hay tantos matrimonios que Dios por su gracia ha formado y en la ignorancia irreverente contra los mandatos de Dios se buscan todo tipo de excusas para disolver uniones que la palabra Dios dice no lo separe el hombre el sufrimiento que en ocasiones podrá estar justificado porque como dicen alguien más vale sola que mal acompañado les voy a decir esto yo creo que ese dicho lo inventó el diablo yo estoy casi convencido de que esas palabras salieron de la boca del diablo ¿por qué? porque en el libro de Génesis dice no es bueno que el hombre esté solo entonces quien dice más vale solo que mal acompañado el diablo y pone ideas en la cabeza de la gente que las llevan a pensar que cuando se divorcien sus vidas van a ser mejores ten mucho cuidado con lo que piensas si tu manera de pensar no está siendo conducida por la palabra de Dios vas a estar pensando cosas que te van a llevar a pagar el precio y un precio caro dice honralas no únicamente trátalas bien proveeles está hablando aquí de honor está hablando de dinero también honralos provee para sus necesidades a quien se lo está mandando se lo está mandando al pastor de la iglesia la única cosa está en que la iglesia completa tiene que saber que la iglesia en una situación de dificultad como estas tiene la responsabilidad definida por Dios de atender a una hermana en esta necesidad a las que en verdad lo son si una mujer que ha quedado sola y tiene los medios para proveer para su sustento tiene una pensión retiro ahorros la responsabilidad de la iglesia es cuidar de ella espiritualmente si nosotros tenemos la obligación de continuar proveyendo los contextos para que las personas tengan comunión con otras tengan cuidado pastoral que aprovecho también para decirles si usted quiere hablar conmigo le decimos a toda la gente la puerta de mi oficina si usted hace una cita va a estar abierta para usted nosotros vamos a buscar la manera de cuidar de su bienestar pero por eso dice aquí la palabra tan claramente las que en verdad lo son de acuerdo al principio bíblico la iglesia hermanos aquí yo no me voy a meter a ello pero aquí hay un proceso de evaluación aquí el apóstol le está escribiendo le está diciendo estas son las particularidades que definen a una viuda verdadera las que en verdad lo son ¿cómo? no tiene nada número uno esa es una de ellas no tiene nada no tiene nadie verdad si la segunda es mayor de 60 años ahorita vamos a ver otras de las cosas por eso dice en el versículo 4 pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y vean la palabra y a recompensar pensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios hermanos les he dicho muchas veces tengan mucho cuidado cuando sus padres envejecen la palabra de Dios dice claramente cuando tu madre envejeciera no la menosprecies se les pierde la misericordia se les da carrilla se les exige se les critica hermanos la palabra de Dios aquí lo estamos viendo dice sean piadosos la palabra piadoso quiere decir godly en inglés quiere decir amorosos como para con el Señor que reflejan un carácter cristiano dice primeramente si una viuda tiene hijos o nietos son los principalmente responsables del cuidado de una viuda ya lo oíste ¿por qué? porque el Señor tiene una compasión seria con ellas tu desprecio o abuso humillación de una viuda te lo voy a advertir la vas a pagar muy caro tenemos que tener un sumo cuidado de cómo nos relacionamos con una persona que está sola dice si clama a mí dice yo la voy a escuchar si estamos bajo el pacto nuevo de la gracia definitivamente pero no vamos a ser libertinos al contrario puesto que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado entonces por eso tenemos que tener más cuidado con las personas mayores dice primeramente sus hijos dice no porque sean viudas no, no, no sino para que le recompensen una recompensa de aquello que tus padres de que tu mamá te dio miren pasa una cosa pasa una cosa particular cuando uno está chiquito baby que lo traen aquí y todo uno no encuentra ningún defecto en su mamá ninguno todo es bendición ¿cierto? la criatura llora y ahí está la mamá llora y ahí está la mamá otra vez llora y ahí está la mamá otra vez dice recompensalos recompensa a tu mamá por eso porque si ya cuando creces y te crees muy pipi disnice acá le hablas a tu mamá la tuteas la humillas la desprecias la palabra dice la tienes que recompensar tiene que haber una recompensa en el trato por tu mamá si es viuda tú le puedes levantar la voz tienes que tener cuidadísimo de levantarle la voz a tu mamá se recompensalos porque si no 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 porque esto es bueno y agradable imagínense estar haciendo ustedes una obra les digo esto yo también frecuentemente a veces la gente me dice cuál es la voluntad de Dios y me dan ganas de preguntarle en qué contexto porque son muchas las cosas que es la voluntad de Dios voluntad de Dios es que tú honres a tu mamá si está viuda y aunque no esté tan bien tú tienes que hacerlo porque a Dios le causa placer a Dios le causa un placer verte que trates bien a tu mamá viuda o aunque tenga a su marido esto es agradable delante de Dios saben a mí me encanta cuando yo oigo gente que quiere hacer la voluntad de Dios me encanta digo hay una inclinación puesta por el Espíritu Santo como dice Filipenses él es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad quieren hacer la voluntad de Dios gracias a Dios por eso hazla bien hazla dentro de los parámetros que la palabra de Dios te está indicando porque si tu verdad tú la manejas a tu discreción y no está basada en la verdad de la palabra de Dios entonces es una mentira es una mentira es un rollo que traes ahí los fariseos los fariseos eran tan religiosos que hicieron una ley que se llamaba el corban y lo que hacían el Señor les llama la atención en una ocasión porque lo que hacían ellos decía ustedes invalidan la ley de Dios con esa ley porque ustedes le dicen a sus padres mi ofrenda esta ofrenda esta ofrenda es para Dios no te la puedo dar a ti no te la debo dar a ti porque es para Dios y saben que hacían ni se la daban a Dios ni se la daban a sus padres no los podían ver nadie sabía si se la daban a Dios o no se quedaban con ella ideas invenciones justificaciones para no hacer lo que tenemos que hacer el versículo 5 dice más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios a una mujer viuda la recomendación la instrucción de la palabra de Dios tiene que confiar en Dios su provisión cuando Dios ha llevado a su marido sigue siendo Dios si utilizó Dios a un hombre para proveerle él no era la provisión es él el proveedor es Dios el que te va a proveer a ti una mujer santa piadosa espera en Dios para su provisión cuando le pide cuando ora no ora a su marido o no ora a sus hijos ora a Dios para que sustente y provea dice espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día cuando estaba preparando esta esta predicación se me vino el salmo que dice bueno es Isaías 42 donde dice los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán y pensé en esta parte donde dice aquí que la mujer piadosa espera en Dios una mujer piadosa mayor cuando se queda sola miren esto lo digo con con la reverencia que debo siempre tener para mis hermanas mayores y todo aunque ignoro en parte lo que voy a decir pero yo creo que una persona sola muy fácilmente puede tender a la tristeza ok hay tristeza hay soledad hay el prospecto de la enfermedad de la decadencia física de los pensamientos que en ocasiones abruman a una hermana mayor y se los comparto porque a la hora de estar viendo esta parte de la escritura y dice Isaías los que esperan en el señor nuevas fuerzas tendrán yo les digo esto a todos que si nosotros no empezamos a formar hábitos somos seres de hábitos pero si no empezamos a formar hábitos piadosos cuando llegue ese tiempo de la soledad el tiempo de hallar a Dios va a ser más difícil por eso dice Eclesiastes acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y no encuentres en ellos contentamiento hermanas hermanos cultivemos nosotros hábitos de una espera y de una súplica en Dios porque al final de cuenta les digo es él es él el que provee es él el que visita el corazón él es el que levanta la cabeza del caído dice es diligente en súplicas y oraciones noche y día y tenemos el ejemplo de Ana la profetisa la que esperaba la redención de Israel dice ahí estaba también ahí Ana en Lucas cuando llegan a presentar a Jesús hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada me puse yo más o menos a sacar los cálculos dije esta mujer andaba pasadito los 100 años creo yo había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones de noche y de día estaba sirviendo en el templo era diferente con oraciones y súplicas estaba clamando a Dios constantemente por la redención de Israel está presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén pues esta mujer piadosa cuando llegan a presentar a Jesús lo toma y le empieza a decir este es el redentor del mundo este es este es el que se había prometido por tantos cientos de años este es el Espíritu Santo vino y le confirmó ahí en su corazón que ese era el Mesías la iglesia hermanos la iglesia tiene que estar constantemente clamando a Dios todos viudas solteros casados divorciados etcétera todos mi casa dice la palabra de Dios es casa de oración porque todos en las circunstancias en las que nos encontremos necesitamos de Dios amén el versículo 6 dice pero la que se entrega los placeres viviendo está muerta una desafortunada postura de una mujer que en algún momento dado llega a quedarse sin marido por cualquiera por cualquiera de las situaciones o circunstancias que les mencioné y como decimos el día de hoy le dan vuelta le dan rienda suelta la hilacha porque ya no hay la obligación para con un marido dice esa persona esa persona no es creyente es una persona que está muerta en sus pecados no conoce a Cristo es una persona que necesita a Cristo se lo pone muy claro le dice Timoteo si tú tienes en tu congregación a una mujer que se ha quedado viuda y anda haciendo cosas irreverentes esa persona no es creyente esa mujer no es parte de la congregación no la recibas predica el evangelio pero no la recibas dice manda también estas cosas para que sean irreprensibles y vean esta cita que dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo no les llama la atención la falta de una provisión en una casa en relación con las mujeres la aspereza y la dureza para no proveer para su esposa y para sus hijos lo pone Dios en la categoría de peor que un incrédulo estas son palabras mayores cuando un hombre no provee para su casa a los ojos de Dios es peor que un incrédulo una cosa una cosa terrible el corazón del hombre para con su esposa se debe de caracterizar en estar siempre buscando la manera de tener lo que necesita lo que necesita para su vida personal para su casa para sus hijos que no falte maridos les pido yo de favor no dejen que sus esposas les anden pidiendo dinero no se esperen a que se les acabe busquen señores el siempre tener un cuidado especial en cuanto a la provisión por qué porque Dios cuando un hombre actúa así lo ve muy mal muy mal tener mucho cuidado con estas cosas dice en el versículo 9 se ha puesta en la lista solo la viuda la que en verdad es viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido y aquí no quiere decir que una persona que se casó con su cuñado como vimos ahí en Génesis no califique no, no, no está hablando de una mujer que en el tiempo en el que estuvo casada su corazón fue para su marido ok eso es lo que quiere decir una mujer que fue fiel que fue íntegra que fue pura para con su esposo dice que tenga testimonio de buenas obras ya la conocen en la iglesia ya la conocen los creyentes ya saben que esta mujer es una mujer que ha servido no llegó de repente y le dijo a los pastores soy viuda y tengo más de 60 años y no tengo aquí en el paso a nadie y usted quien es no tenemos la menor idea nunca la hemos visto se daban esos casos claro que se daban dice que haya sido esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras se ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad a lo mejor sus hijos murieron si ha recibido a gente en su casa como una viuda se acuerdan ustedes los que han leído donde llega el profeta quien fue Elías estaba pensando en otro profeta gracias llegó Elías a la casa de una mujer viuda llega Elías el profeta a la casa de esta mujer que tenía un hijo y le dice hazme una torta ya había tortas eran diferentes pero se las están ustedes imaginando así de jamón con queso y tomate lechuga no, no eran diferentes ¿a cuántos de ustedes se les sugo la boca por cierto? se fijan en el poder de la mente para que tengamos cuidado con lo que leemos y entendemos bueno le dice hazme una torta le dice tengo bien poquita harina y aceite le dice el profeta tu harina y tu aceite no van a escasear va la mujer le hace una torta y se la trae al profeta y se llenó el tiempo la mujer tuvo alimento hasta que Dios hizo llover el hijo se le muere Elías lo resucita Dios en su misericordia nos visita nos provee nos cuida nos tiene misericordia dice así como esa mujer que recibió al profeta si si ha lavado los pies de los santos ¿qué es eso? los ha cuidado ha atendido santos lógicamente ya sabemos que santo es una persona que ama al Señor Jesucristo es una persona apartada para el servicio de Dios cualquier creyente que ha entregado su vida al Señor Jesucristo es santo quiere decir apartado se ha lavado los pies de los santos les ha tenido atenciones se ha socorrido a los afligidos es una mujer misericordiosa es una mujer que tiene atención de la gente que está pasando por dificultad o sea estas son expectativas bíblicas de una mujer a la que la iglesia tendrá la responsabilidad de proveer para sus necesidades están fuertes si si están fuertes pero las estamos viendo aquí claramente ha hecho esto ha hecho esto otro eso también eso también eso también son varias pero quiere quiere el Espíritu de Dios que se atienda a las mujeres que cumplen con esos requisitos dice pero vidas más jóvenes no admitas esto está un poquito así como pareciera como contradictorio dice porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe y luego ven el versículo 14 quiero pues que las vidas jóvenes se casen a ver Pablo espérate se casan o no se casan como le hacemos aquí ahí les va la primera una viuda que está con el deseo en su corazón de volverse a casar aunque tenga más de 60 años y había hecho un pacto con la iglesia de servir de ahí en delante a los hermanos como tuviera dones les servía les cocinaba etc si esa mujer adentro de su corazón les decía yo me voy a entregar a servirles a ustedes y al señor y todo ese tipo y adentro de su corazón traía la intención de casarse la veían todavía está en edad esta mujer todavía se puede no la recibas si te das cuenta de esto Timoteo no la recibas porque van a quebrantar ese pacto si a ti te dijeron que se van a entregar a servir y de repente te dicen con que siempre no la iglesia ya lo sabía ya se les había dicho a la iglesia esta persona va a servir al señor y de repente la vemos y la hermana fulana de tal no fíjate que trae un noviecito eso es lo que quiere decir aquí eso es lo que está hablando aquí le dice quieren casarse incurriendo así en condenación ¿por qué? porque la palabra de Dios dice más vale que no prometas porque si prometes tienes que cumplir dice el señor amén todos los casados digan amén fuerte amén si prometieron yo prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe no ya no te quiero o prometieron o no prometieron quebrantando su primera fe y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no deberían son cosas bien fuertes hermanas y esto se aplica no únicamente para las que están viudas solteras para todas las mujeres cuidado con esto hermanas la palabra de Dios claramente tiene instituido que no salga de vuestra boca ninguna palabra sino la necesaria edificación para los oyentes que no andes metida en chismes y en cosas inapropiadas por eso el mandamiento es quiero pues que las viudas jóvenes se casen críen hijos que gobiernen su casa que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia hermanas les tengo que decir una persona que pierde su marido que se queda destituida y empieza a vivir una vida diferente muy fácilmente puede causar este tipo de observaciones por parte de los demás ¿cierto? o sea no es una cosa que tengamos aquí que pensar de una manera muy profunda dice porque ya algunas se han apartado de la iglesia se han apartado en pos de Satanás eso es lo que quiere decir ahí se fueron de aquí las expectativas de Dios para las mujeres eran estas no quisieron se fueron a la iglesia eso es lo que quiere decir que se apartaron en pos de Satanás por eso dice al final si algún creyente aquí está una clave para todos hombre si algún creyente o alguna mujer creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad los son viudas por la gracia de Dios hermanos por la gracia incomprensible y soberana de Dios hemos nosotros aquí en esta congregación cuidado de situaciones como esas cuando las hemos sabido han venido hermanas y hemos nos hemos acercado a ellas en tiempo de necesidad para cubrir gastos que en el momento son imposibles para ellas hemos mandado a hacer reparaciones hemos tenido un cuidado de hermanas que hemos considerado en un consejo pastoral que requieren de una intervención pastoral no es esto y bendigo a Dios porque hay varias hermanas que han sufrido pérdida que pueden dar testimonio de esto nosotros el día de hoy porque estamos estudiando esta parte de la escritura estamos siendo instruidos en ello y porque nos compete a todos nos compete a todos porque a pesar de que la iglesia no es una institución de beneficiencia pública si la iglesia tiene responsabilidades para con hermanas que están en esa situación y tendremos nosotros que evaluar caso por caso pero les voy a decir una cosa nos compete a todos porque tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas las cuales no más oramos por ellas las presentamos como lo hacemos todos los domingos sin tener como les hemos dicho que están hablando del dinero hermanos Dios en su iglesia quiere que haya provisión para cosas como estas y se han hecho no quiero mencionar yo casos específicos pero tenemos varios y buscaremos como continuamos cuidando conforme se va a pasar el tiempo conforme la congregación continúa creciendo de cuidar de situaciones como estas porque les pido que pongan esa atención porque no está nuestra responsabilidad única o dirigida específicamente a ese cuidado hermanos cuando ustedes oren por misión de gracia oren por las hermanas mayores tengan en su corazón porque porque Dios las tiene en su corazón y si nosotros aprendemos a honrarlas y yo bendigo a Dios por las hermanas mayores que tenemos aquí porque son para nosotros un medio de gracia en el que podemos obedecer a Dios hay mucha gente joven en esta iglesia hay mucha gente joven nunca me he puesto sacar el promedio de edad en esta iglesia es joven pero tenemos unos regalos que Dios nos dio en los cuales podemos ver en cada una de ellas la gracia y la misericordia de Dios a los que tienen a los que tenemos a una viuda les voy a pedir que si han en alguna ocasión en algún momento tenido actitudes irreverentes para con ellas que les pidan perdón que les pidan perdón que recapaciten sobre estas cosas porque si no las sabías el día de hoy tú ya no tienes una excusa y el Espíritu de Dios espera que tú hagas lo que es bueno y agradable delante de él amén va a pedir que se pongan de pie vamos a orar ñeca podrías pasar por favor vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra por su palabra maravillosa que nos instruye en aspectos tan necesarios y tan reales y déjenme les digo nada más una cosa más que ahorita se me vino gracias a Dios por la manera en las que ciertos países este siendo uno de ellos que tienen medidas y partidas para mujeres que aunque no hayan trabajado fuera de su hogar porque trabajan mucho adentro de su hogar cuando muere el marido pueden recibir una pensión vamos a orar les voy a pedir que inclinen sus rostros y que le demos gracias a Dios padre queremos darte gracias señor por tu misericordia para con el destituido con el huérfano padre queremos darte gracias por tu presencia por tu misericordia únicamente para con ella sino para con todos nosotros que nos instruye señor en el cuidado que habremos de tener de hermanas que sufren pérdida total señor padre que en misión de gracia tu nombre sea exaltado por siempre en cuanto a nuestro cuidado de ellas señor que podamos cuidarlas en el tiempo de la angustia y la necesidad y padre en el nombre de Jesús el día de hoy te queremos pedir por toda hermana que esta sola padre en el nombre de Jesús señor no únicamente queremos darte gracias por ellas señor sino por tu misericordia para con ellas por habernos las dado señor como parte de nuestra familia a quien podemos abrazar y bendecir padre las bendecimos aún más el día de hoy señor pon tu mano sobre ellas guárdalas levanta señor sus cabezas y coronalas de favores y misericordia señor que el amor de los hermanos aquí en la iglesia señor sea muy conocido para con ellas padre gracias que nos instruyes en este aspecto y señor te pedimos por todos los que estamos aquí que en algún momento señor fuimos insensibles irreverentes faltos de misericordia para con sea nuestra madre o algún familiar señor que sepamos que está sola padre que podamos reparar señor daños que hayamos hecho señor esto es pecado señor esto es un pecado que te ofende seriamente y hoy el día de hoy queremos pedirte perdón si tú eres una persona de esas si tú has ofendido a tu mamá te voy a pedir que te tomes un momento y le digas padre esto es pecado en mi vida como me dirigí a ella y te pido que me perdones padre y me arrepiento de haberlo hecho porque no sabía estas cosas señor a pesar de que estaban en mi en mi entendimiento natural señor yo te confieso esto como pecado y en el nombre de Jesús yo recibo de tu perdón y te pido padre con la sangre que Jesús derramó en la cruz del calvario limpies mi corazón señor y padre yo te pido por todos los que tienen a su mamá en su casa ya grande los que tal vez tengan esa posibilidad eventual señor te pido en el nombre de Jesús que entre nosotros haya corazones que tengan un honor por su madre señor un corazón que las honre porque a ti te agrada y te es placentero padre en el nombre de Jesús que seamos caracterizados por un respeto piadoso por una obediencia significativa señor en esta iglesia porque si algo queremos hacer señor es tu voluntad padre pedimos y recibimos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén están ustedes despedidos Dios los bendiga pasen muy buenos días y disfruten su día de mañana los que lo tienen libre nos vemos aquí el martes a las 7 a las 6 a las 6